100. Llegamos a los 100 suscriptores y el Pregón del Sur lo va a premiar. Che, pero 100 suscriptores no es mucho, es medio moco. Por algo se pesa, bueno, che. Bueno, bueno, bueno. Son 100, pero son 100 de los buenos. Son 100 de los buenos. Cuando estamos grabando esto tenemos 104 suscriptores. 104, van a subir más. Seguramente van a subir un poco más. Claro que sí. Así que, bueno, le agradecemos a todos los que nos están siguiendo ahora, en este momento, y a todos los que nos van a seguir. Queremos hacer este video para agradecerles, justamente por eso, que llegamos a los primeros 100 suscriptores. Hasta los 100.000 no paramos nada. Vamos a seguir. Bueno, le contamos de qué es el Pregón del Sur. ¿Canal de historia? Es un canal de historia, es un canal educativo. No solamente escribimos de historia, sino de otros temas de educación y de interés general que puedan llegar a surgir para todos. Que puedan ser como base para estudiar para nuestros alumnos, para facilitarles el entendimiento de historia, y debatir, charlar, intercambiar opiniones. Bueno, lo importante de llegar a 100 suscriptores es que sabemos que, a pesar de que hace un tiempo largo que no estamos subiendo ningún video, se siguen subiendo igual, se siguen subiendo suscriptores. Le queremos agradecer a nuestros alumnos, porque son los que nos siguen principalmente, pero también a muchos otros colegas y gente que se suma porque les interesan los temas que subimos, que son de historia, son de algunos para divertirnos un poco, y otros también, obviamente, nuestro principal objetivo es enseñar y difundir la historia que tan interesante es. La historia de Argentina, de América Latina y de todo el mundo. Por eso mismo, vamos hoy a premiar, vamos a reconocer más que nada este seguimiento. Miren, tenemos esto para regalar entre nuestros suscriptores. Esto es gentileza, ¿de quién? De Apud Computación, de la ciudad de Pergamino. Apud Computación, ciudad de Pergamino, la casa de computación más prestigiosa de todo el norte de la provincia de Buenos Aires. Acá abajo, ahí le vamos a dejar la dirección y le agradecemos a José que nos regaló este espectacular auricular para que lo sorteemos entre todos nuestros seguidores que cada día son... Vamos a explicar ahora la metodología para que se puedan sortear estos hermosos auriculares Gentileza de Apud Computaciones, ¿sí? Explicaba un poquito Fabián, mostralo, le estamos mostrando a San Flama. Claro, no lo queremos abrir para que lo abra el ardor, está cerradita la caja. Totalmente hermético. Claro, valen como un millón de pesos. Un montón, así que miren lo que estamos impitiendo en ustedes. Bueno, para ganarse este auricular, que es por nuestros 100 suscriptores, tienen que, obviamente, si no está suscrito, primero que nada, suscribirse. Suscríbanse ya, ya, ahí abajo está el botoncito. Bueno, segundo, dar un like al video, un me gusta, manita arriba. Y tercero, hacer un comentario. Tres cosas son. Entonces, suscribirse, si ya está suscrito, tenemos un paso menos. Darle un like y hacer un comentario, lo que sea. Bueno o malo, diga, qué cara que tienen ustedes, no sé. Cualquier cosa, cualquier cosa. Bueno, qué quieren que digamos en el próximo video, si les gusta el auricular de este color, o si les gusta el color negro, o si quieren, lo cambiamos, no hay problema. Bueno, eso es lo que tienen que hacer para ganarse este hermoso auricular, que es nuestro primer regalo en el canal por nuestros 100 suscriptores. Y vamos a seguir, obviamente, hablando de historia y demás cuestiones. Pero, quiero mandarle un gran saludo a mis alumnos, de quinto año de la escuela número 15, del turno vespertino, de Política y Ciudadanía, puede estar haciendo videos sobre Política y Ciudadanía. Les mando un gran saludo, entonces, a Claudio, Candela, Marcos, Sol, Nerea, Mariano, Tomás, Lucía, Agustina y Walter. A todos ellos, gracias por suscribirse, gracias por darle me gusta al video, y también por compartirlo con sus amigos, conocidos, y sus parientes también, si quieren. Sí, qué sé yo. Claro que sí. ¿Vos a qué querés saludar? Yo quiero saludar a los chicos de la secundaria 12, que son varios alumnos, a los chicos de la secundaria número 5, ex Colegio Nacional de Pergamino, y los chicos de la Escuela Agrotécnica, y también a los de Comercial. Y un saludo grande a todos los que siempre me siguen en el Pregón del Sur, que les clavan un visto a los... Tenemos muchísimos alumnos. Hay un montón de alumnos que los conocen acá en la ciudad y... Obviamente, a todos los alumnos que entran permanentemente para ver nuestros videos de historia, que son buenos los videos de historia. Una maravilla, son una maravilla. La verdad que sí. No sé, cuando seguimos los mil suscriptores, no sé qué vamos a regalar de todo. Una tablet. ¿Por qué no? Sí. No, una tablet. Vamos a ver que dice a puro. 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 Pero, también queremos saludar a los profesores que nos siguen, y que vayan a utilizar nuestros videos, que van a ver cómo los chicos aprenden rapidísimo. Vamos a ver si estudiaron. Pero sin trampas. ¿No que sin trampas, Julio? Sí. En la clase de historia, usted se suelta preguntando cosas que cuando todavía ni habíamos nacido. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos, a todas y a todes. A todes, exactamente. Sí, somos muy inclusivos. Bueno, un fuerte abrazo y los invitamos a que participen para estos hermosos auriculares, pueden escuchar música, ¿sí? Sin molestar a nadie, estar en lo suyo, escuchar nuestros videos, para eso. En la escuela no, cuando damos clase no se escucha música. No, en hora libre, en el recreo o en los ratos de ocio. Así que, chau. Un gusto que estén ahí. Chau. Chau.